A tu lado aprendí a encontrar la verdad Dámela si eres callado Si alguien me preguntara que es una mujer Le diría que es terno y fuerza a la vez Le diría que es la duda y el amor te he sacado Una mujer como tú, que sea capaz de hacerle volar Y andar sobre más, y alcanzar la nube que nunca te estudié Besar el cielo siguiéndote así Una mujer como tú, eligma total Fragancia del mar, bandera voraz Mi rin y mi cama, que se me la llama Gracias de cuerpo A tu lado aprendí a encontrar la verdad De las cosas sencillas, del bien y del mal Prendí la manzana, dolor y el amor de tus manos Si alguien me preguntara que es una mujer Le diría que es terno y fuerza a la vez Le diría que es la duda y el amor te he sacado Amor te he sacado Una mujer como tú, que sea capaz de hacerle volar Y andar sobre el mar, y alcanzar la nube que nunca te estudié Besar el cielo siguiéndote así Una mujer como tú, eligma total Fragancia del mar, bandera voraz Que rin y mi cama, que enciende la llama Gracias de cuerpo Maldita sea mi suerte Como he llegado a quererte De esa manera tan loca que se seca mi boca Solo con verte Maldita sea mi suerte Como he llegado a quererte Mi corazón que se roja Una mujer como tú, una mujer como tú Una mujer como tú, que sea capaz de hacerme volar Y andar sobre el mar, una mujer como tú Que no haya duda ninguna, que me lleve a la luna Una mujer como tú, que sea capaz de hacerme volar Y andar sobre el mar, una mujer como tú Una mujer como tú, como tú y tú Solamente como tú ¡Ajá! ¡Salsador! ¡Vaya! Dímelo lindo, dímelo lindo En el piano Harold Dímelo lindo, caballero Sabrosonsky en ruso Lindo lindo, lindo 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 lindo, como de costumbre Estoy haciéndole el amor al piano Estoy así Dale dedo, dale dedo Aplausos para Harold Que se oiga Siga ahí, sigue ahí Rigo Rigo De Puerto Rico yo, del Perú, ajá Pica abajo, pica abajo Picando abajo, Alberto De Huacho De Huacho De Huacho De Huacho De Huacho De Huacho Sabroso, sabroso Cheveronski Cheveronski Aplausos también para Alberto en el bajo que se oiga Oye, de la mata de aquí Eso es así Y dice Salsabor Una mujer como tú Que reina en mi cama Que encienda la llama Una mujer como tú Que se haga paz Y hacerme volar Y alas olemas Una mujer como tú Como tú Soñaba alguien como tú Una mujer así tan sabrosona Y peruana como tú De Huacho Y alas olemas Y alas olemas Y alas ome Y alas olemas Y alas Y alas